En el vídeo de hoy marcharemos a Melody y haremos tremendos trickshots con ella La subiremos un poco de copas y veremos cuál es su mejor gadget y su mejor habilidad Así que deja tu fuerte like y dime por comentarios si te gustaría que hiciese un sorteo de Melody Puede que me lo piense, ¡vamos a ello! Bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí por el canal y hoy tenemos la nueva oferta de Melody 24 euros, no está mal Esto es todo lo que trae por si aún no te has enterado Y vamos a jugar con ella, vamos a ver sus gadgets, vamos a ver todo Chavales, me acaba de morder la lengua En el día 1 tenemos al brawler y tenemos dos reacciones, perfecto Luego en el día 2 tenemos más reacciones, 2000 monedas A mí chavales el tema de las reacciones de los pines como tal, como que me viene dando no igual Pero sí que es algo que para mí como que no, ¿sabes? Prefiero que me den más puntos de fuerza, más gemas, más duplicadores, cosas por el estilo Como bien decía, en el día 2 tenemos 2000 monedas y luego en el día 3 también reacciones 2200 puntos de fuerza en el día 4 En el día 5, 80 gemas, esto me gusta más Y ya para acabar, pues lo estás viendo por aquí, 2000 monedas en el día 7 y en el día 8 tenemos una skin Esto está siendo como siempre ahora mismo Pero lo bueno que nos ha metido Brawl Stars es que aquí a la derecha tenemos una oferta En este caso de Grambador, imagínate que quieres maxear a Melody y no tienes puntos ni nada Pues mira, aquí la tienes por lo menos Pero yo sí que tengo puntitas y tengo oro Tengo dinero, tengo fraud Así que compramos la oferta de Melody por aquí que dura 14 días en la tienda ¿Lo habéis...? ¿Veis arriba izquierda? ¿14 días? Normalmente chavales duran 7, pero ¿14? ¿What? No entiendo nada tío, madre mía la Melody ahí está ¡Qué locura! Brawler mítico, eh, cuidado Fíjate las melodías que tiene, la verdad que, a ver, son un poco feas, ¿no? A ver, feas, no, pero que te toca y eso no te tiene pinta de que te vaya a acariciar, ¿sabes? También tenemos el pin que nos han dicho por aquí Y Melody, pues, ahí está, perfecto, me gusta Y pues chicos, sin más dilación, voy a pillar por aquí a Melody Y madre mía, así se ve el sprite Y vamos, el tiro no, subimos y vamos a jugar con ella un poquito Ahí está No, 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 tranquilo, tranquilo, te falta oro, Héctor, tranquilo Es que estás que me has pillado Te vienes aquí, Héctor, haces fin, pam y pum Ala, ya está, ya tienes oro Efectivamente, chavales, 2.800 son un montón de oro Fijaros lo que tenía para maxearlo entero y me he quedado corto Y ahora tenemos a fuerza máxima y a ver qué tenemos por aquí Entonación perfecta Las notas de Melody obtienen un 25% más de velocidad de movimiento Y un 60% más de radio de órbita durante 5 segundos Vale, son 5 segundos, está muy bien, eh El segundo gadget es Interludio Melody obtiene un 15% de escudo por cada nota que orbite a su alrededor Uy, 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 uy Esto tiene pinta de estar roto, eh, chavales Como veis no tengo oro, no lo voy a comprar Pero bueno, a lo mejor sí me puedo venir arriba y... Hacer así de repente Pero chavales, necesito que le dejéis un fuerte like al vídeo Porque si no esto, no nos ayudamos Ni tú me ayudas, ni yo, no, yo te ayudo Mira, 3.300 de oro Ya tenemos y 1.500 puntos de fuerza que nos viene genial Madre mía, ¿qué acabo de hacer? Ahora veremos si compramos algo, obviamente Y luego tenemos en habilidades creciendo La velocidad de movimiento de Melody aumenta en un 8% por cada nota que orbite a su alrededor Este está muy guapo, eh, chavales O sea, tened en cuenta de que podemos coger hasta 3 notas Aparte de bees Las notas musicales de Melody duran un 25% más que antes de desaparecer A ver, puede que a lo mejor bees con este gadget de escudo nos venga bien Vamos a mirar Con lo cual, si os tenéis que pillar algo Me voy a pillar el gadget de escudo Que está bastante bien, lo del 15% Y me voy a pillar también la habilidad estelar de creciendo Así que pillo por aquí esto, perfecto Y ahora sí que sí, estamos ready para jugar una partida Obviamente la primera partida la jugamos con bots Pero para que veas cómo funciona este brawler Y es que tanto de lejos, como de cerca, como con la ulti De verdad, es bueno, chavales Yo no sé qué va a pasar con este brawler Pero fíjate, cada golpe que pego Tengo Melody, ¿vale? Hasta aquí todo bien Pero, ahora hago así Ahora hago... Me acaba de matar un bot Algo que no te he dicho y que seguramente ya sepas Es que este brawler tiene, por la carísima Tiene tres ultis, ¿vale? Atentos Mete una Mete otra Y metes otra, ¿vale? Ahora aplícalo esto con el balón Imagínate lo que puede llegar a pasar Que por cierto, las melodías se van de vez en cuando O sea que bueno, pues ya está, sin más, ¿sabes? Se van y ya está De hecho Mira, ahora puedo coger el balón Ahora cuando me dejen Tira el gadget por aquí para tener un poquito de escudo Que está bastante bien Voy a reventar un poquito con la melodía Y no mete gol, cero bot Bueno, pues chicos A mí lo que me faltaba Chicos, cojo el balón Y mira, una No venimos por aquí Otra Y podemos marcar con esta, ¿sabes? O sea, ¿entendéis el poder que va a tener este brawler Dentro del balón brawl? Porque te vas a poder desmarcar de un momento a otro Y lo mejor de todo es que va a ser O sea, literalmente En un momento O sea, vas a hacer así Vas a hacer Una Y te vienes Dos Y por último coges E intentas meter, ¿sabes? Y... Me la acaba de parar Cero Bot Oye, Cero Bot ¿Puedes parar de ser tan bueno, tío? Le vendemos una Dos Para arriba Y tres, ¿sabes? O sea, nada Es increíble Está muy bien Va a ser el rey de balón brawl Esta mujer, sí Melody va a estar loca De verdad Os lo prometo Melody tiene una pinta De que vamos La vamos a subir a rango 30 Pero ya de ya ¡Cállese y tome mi dinero! Mil copitas que se vienen 100% Y bueno, no sé si os habéis dado cuenta Pero tenemos también el fondo de pantalla Y fíjate cómo se ve Es Melody en el centro Y más Melodies pues también en el fondo, ¿no? Pero como una especie de cómic Está guapo Me gusta, la verdad Está gracioso De hecho, como estás viendo Tenemos diferentes melodías O sea, no solo las dos que aparecen Ya sabéis que aparecen solo dos Estas dos Pero bueno, aquí tenemos más melodías Que son las mismas Pero son más O sea, esta, por ejemplo Esta es diferente ¿Sabes? Este, chavales No aparece Solo aparece aquí Un poquito raro Obviamente no te iba a poner partidas Jugando con bots Así que empecé a subir copas Hasta que llegué a una partida Con personas Sí, sí, con personas Ya era hora, de verdad Es la chapa de menos Atento a estas jugadas con Melody Porque no creo que te sorprendan Pero seguramente te ayuden a aprender Vamos a verlo Ojo, chavales Que esta gente no es bot Y me ha tocado contra otra Melody Madre mía Y en maestros Creo algo por el estilo Esta va a estar interesante, chavales Ojalá ganarla Pero tengo miedo, ¿eh? Bueno, por ahora Le estamos reventando un poquito Y chicos La idea como tal de Melody Es tener las Melodías puestas ¿Vale? ¿Vaya tontería? No, no es tontería Hay gente que seguramente no lo sepa Y es que cuanta más velocidad tengas O sea, cuantas más Melodías Más velocidad tendrás Eso creo que ya lo hemos hablado Con el tema de la... Espérate, espérate Creo que voy a intentar hacer una cosa, ¿eh? Ay, 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 ay ¿Qué viene? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? No puedo tirar la ulti Ay, no entiendo por qué O sea, los gadgets Perdón No entiendo Me ha rayado eso, ¿eh, chavales? Ojito, no nos meten Es como que no me deja Creo que porque tengo toda la vida ¿O qué? Voy a intentar hacer esto, chicos Me voy, me voy, me voy, me voy ¡Me voy! ¡Madre! ¡Qué golazo! Acabamos de meterla Acabamos de dejar flipando, tío ¿Habéis visto cómo acabamos de darle la vuelta Al tema de la partida entera, tío? O sea, solo con ese gadget Con esa ulti, perdón Lo hemos hecho ya perfecto Y sí, la tengo que tener un poquito menos de vida Si no, F Vale, cuidado ¿Qué viene? Tira gadget por aquí Tira esto Falla la... Vale, perfecto Ha fallado, ha fallado muchas cosas Pues, chicos Yo creo que puedo tirar para arriba, ¿eh? Fíjate lo que te digo Vamos a tirar una Vamos a tirar otra ¡Uh! ¡Uh! Lo hemos dejado solo al pobre ¡Ah, pero bien! Lo salvó Noah Lo salvó Noah, chavales Lo salvó Noah Vale, tiró esto por aquí Vale, perfecto Ya está Y Noah lo tiene, chicos Tiene pinta ¡Qué buen gadget! Acaba de... Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué he visto yo ahí? He visto carencias Pero fíjate qué gol hacemos Me ha metido nosotros, chavales Desde justamente el centro del campo casi ¡Ojo, ojo, ojo! Nos toca contra otra Melody Del tirón seguida Vamos a ver si la podemos llegar A ganar también Aunque creo que... Madre mía Qué marcos que me llevan, tío Y yo que no paso de mítico ¿Qué me estás contando? Cuidado Cuidado Nada, esto está fuera, ¿eh? Lo hemos perdido, chicos Esto está fuera ¡Ah! No puedo hacer nada Si tiro la ulti tampoco... Nada, igual Pero ojo, chavales Porque... Vamos a intentarlo ¡Ahí va! ¡No, no, 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 no! Acabáis de ver qué velocidad para marcar, ¿verdad? O sea, tengo que coger el balón muy rápido, chicos Lo único que era Sandy La he hecho muy bien Porque ha conseguido... Bueno, Sandy o el Sandy, perdón Me ha conseguido bloquear, ¿sabes? Con el gadget Con lo cual ya, pues, para casita 70 copas No está mal Vamos a darle otra partidita Y a ver qué tal ¡Ojo, ojo, ojo! Otra más Madre mía Esta tiene hasta el perfil ya lleno, tío Vale, vamos a intentar hacer una cosa La técnica que nos ha hecho el otro antes Es que, chavales, me falta poco ya Para conseguir la ulti Cuidado que puedo aquí azonear un poquito Vale, perfecto Le salta sin problema Y ojo porque ya tenemos... Tenemos ulti, chicos Vamos a tirar esto por aquí Pues yo qué sé Para meter un poquito de presión Yo tengo las melodías Muy buena el Buster Metemos gol Pero atentos Porque voy a intentar ahora irme rápido ¿Vale, chavales? Mira, 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 mira Mira, mira, mira Una Dos ¡Ah, qué pena! Buah, me meto por aquí otra vez Y vuelvo, ¿sabes? Reculo, 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 reculo Cuidadito, chavales Ya, ya está Lo tenemos O sea, el Buster este lo ha hecho muy bien Yo también lo he jugado guay Y sí que es verdad que he intentado ir con mucha presión Pero no se nos ha dado bien del todo Voy a intentar marcar gol desde el lado ¿Vale, chavales? Bueno, desde el lado Desde la derecha Voy a empezar por la derecha ¿Sabes? Un poquito Bueno, a ver qué tal Cómo nos organizamos Porque aquí no he golpeado a nadie No he golpeado ni a Sampito Pato Por favor ¡Ah! Cuidado ese Ese ángelo Que cómo golpea Oye, que me dejan solo, chicos ¡Me dejan solo! ¡Ayuda! ¡No! ¡Uy! Si me la pasajera Puede que lo tengamos, ¿eh? Venga, tiramos por aquí Tiramos por aquí Y... Bueno, por si acaso, ¿no? Tiramos Pero vamos No nos ha rentado eso Recordad que tengo 8200 de vida Que está bien Tampoco es algo muy loco, ¿vale? 8200 de vida Pero sí que es verdad Que a nivel máximo Pues bueno, ahora mismo reventamos, ¿no? Cuidado que nos meten Vale, tiro por aquí esto Vale, no vamos No vamos No vamos No vamos No vamos, chavales No vamos No vamos No vamos O sea, los 3 Brawlers que hay en el equipo Se los carga Y llego yo y hago esto O sea, es que no tardo nada, chavales Creo que quiero cronometrar incluso cuánto tardo Ahora me meto en partida Y lo vemos todos juntos Pero vamos, me parece una locura De hecho, decirte otra cosa Imagínate que... Bueno, espérate, espérate Espérate que se nos olvida Voy a tirar por aquí el escudo Meto esto por aquí Vale, perfecto Imagínate esto en caza estelar Que vas... O sea, te falta nada de vida O sea, nada de tiempo Te falta, yo que sé Mira, aquí está Ya está, me la han pasado Y... Ojo, espérate No, no, no No, no Bueno, puedo hacer algo mejor Pum, pum Me vengo aquí Meto esto por aquí Y hago... Pum, pum, pum Bueno Voy a haber tirado directamente Y ya está Pero bien No sé, me he liado con tantas cosas Ahí está Ahora jugamos la última partida Llegando a las 100 copas Pero... Primero vamos a ver Cuánto se tarda de llegar De un lado a otro, ¿vale? Del campo Para ello primero me tengo que cargar A 8 bit Que por cierto se mueve muy bien 8 bit De esas caderas, por favor, tío Y ahora sí que sí Bueno, tener en cuenta De que tengo las melodías, ¿vale? Fijaros las melodías Que poco a poco me van quitando Ahí está Ya no tengo tanta velocidad Pero chavales Desde aquí Necesito un cronómetro Vamos para allá 3, 2, 1 Tiramos esto por aquí Tiramos esto por aquí Y más o menos Bueno, podemos llegar a meter ahí Vale ¿Cuánto es esto? Bastante poco tiempo Pero no sé si lo suficiente Eso fue muy rápido, Scooby Y ya desde algo más lógico Imagínate por aquí ¿Sabes? Nos venimos Nos venimos Y nos venimos Madre mía, tú Es que es muy rápida, ¿eh? O sea, encima con las melodías Imagínate que te terminas de cargar Al equipo entero Las melodías Aparte del escudo que tienes O sea, no sé, tío Este brawler va a estar roto ¡Oh, qué locura! Chavales, que justamente Me ha tocado un drop Y digo, no lo grabo ya Pero, ostras Drop épico Drop épico Vamos a ver qué nos toca No han sonado monedas ¿Te imaginas que es un gadget de Melody? No creo Pero, ojalá que... ¡Oh! Un pin de Buster enfadado No, hombre, no Pero con Buster no se enfada uno, hombre Sigamos ahora sí que sí con el vídeo Tenemos nuevo mapa de Ballon Brawl Nos lo han dejado muy bien Para Melody, chavales Y vamos a darle Porque, madre mía Tiene pinta de que aquí va a reventar también, ¿eh? O sea, aquí están las Pipers Están un montón de cosas Pero tengo, por ejemplo, el gadget del escudo Vamos a ver cómo revienta Melody contra Melody MKS Turbo Bueno, a lo mejor nos enfrentamos ya con gente Que probablemente sea top mundial, ¿sabes? Que esté subiendo a Melody ahora mismo Pero bueno, eh... ¡Uf! Aquí quien carga la ulti es quien gana, yo creo Fíjate lo que te digo Y este bull, que me gusta mucho Porque puede tanquear muchas cosas Y... A ver qué hace mi colega, ¿eh? Yo tiro para arriba Vuelvo a tirar para arriba Y vuelvo a tirar para arriba ¡Ja, ja, ja! ¡Qué locura, tío! Jugada increíble, loco Pero es que, de verdad O sea, voy a por el tanque Simplemente tanqueo al bull Y ahora me viene esta, ¿sabes? O sea, viene por aquí A ver qué hace A ver para dónde vas, hija mía A ver para dónde vas Y te estamos viendo ¡Te estamos viendo! No te hemos visto, no te hemos visto Vale, pero ahora tengo yo la ulti, chicos Atentos, ¿eh? O sea, es que vengo por aquí Hago una Dos Y tres ¡Ja, ja, ja! Es increíble, tío Es increíble cómo pega Deja tu fuerte like Si te ha gustado el vídeo Porque me parece una barbaridad La cantidad de cosas Que podemos hacer Con esta pedazo de brawler Ya me marcho Y nos vemos en la próxima Nos vemos mañana en directo ¡Chao, chao!